que de verga que de verga que de escuchar este vídeo que le conviene le conviene resulta que el youtuber roberto silva sale contra felipe ray tyson un youtuber costarricense hay que señalarlo no es salvadoreño es costarricense que en teoría apoya el gobierno de corazón allá lo dejo al criterio de todos yo en lo personal pues yo tengo mi opinión pero pues me la voy a reservar porque quiero que usted escuche lo que sucedió pues resulta que roberto silva habló en el programa de álvaro méndez sí álvaro méndez nuestro gran opositor osicudo cejitas cantoneras pues resulta de que en el programa de álvaro méndez roberto dijo muchas cosas interesantes que me gustaría reaccionar a ellas y que compartamos juntos este audio por si usted no lo ha escuchado bueno no es un audio es un vídeo lo vamos a ver pero muy muy interesante así que vamos a arrancar con esto porque le digo que está muy muy interesante veámoslo dale voz dale bicha querida roberto silva como estás mi hermano te saluda la mente nos da permiso de poder platicar contigo al aire hola hola buenas noches hola álvaro silva buenas noches podemos conversar un poco y aclarar algunas dudas que tengan por ahí de algo muchas gracias muchísimas gracias roberto cómo se vive esta tensión de estos niños que se han quedado acá en los eeuu allá en el salvador roberto mira mira álvaro pues al final ok aquí ellos están hablando de los niños que vinieron y sé que que vinieron al evento de nuevas ideas iban a salir a otro evento y que ha sido todo un problema pongamos atención yo nada más voy a ir comentando algunas cosas pero los voy a dejar que ellos prácticamente ellos le tiren todo lo que la información de la que están hablando al final me entiendes sin sin ofender a nadie y sin mencionar nombres ni apellidos ha habido un gran problema que ocasionaron sólo una persona perdón ocasionó todo este problema y y sea como se ha descarrilado viejo se ha descarrilado porque aquí quizás todos estamos mal informados de lo que pasó pero vos decís una cosa felipe right titón dice otra cosa el otro youtuber ella dice otra cosa a mí me contaron otra cosa si si vos te recordás yo te estaba platicando muy y te decía álvaro mira pero esta onda no es así como como te han dicho es así que decía yo acá me incomoda ver a felipe wright tyson viejo que no sabe ni explicar no sabe ni hablar brother encubriendo encubriendo siempre a una persona o sea por encubrir a esta persona viejo insultó a todos los que venimos siendo fundadores de nuevas ideas oye tú vienes y haces que una sola persona es la responsable este señor youtubero ayer en el vídeo él acusó a dos grupos de nuevas ideas que eran nuevas ideas y cuál era el otro y otro nueva idea y él acusó a los dos grupos directamente grupos no estamos hablando de una sola persona él en el vídeo acusa a dos grupos diciendo que ellos hacen actividades sin autorización de de el presidente de nuevas ideas miren yo les voy a decir algo yo yo a ustedes si les molesta pues hay a ustedes pero es bien sabido de que nuevas ideas tienen muchas facciones y si este señor felipe wright tyson acusó a dos facciones y mencionó dos facciones de los acusó se me hace muy interesante te voy a dar mi opinión mi opinión sobre el evento que sucedió en maryland fíjate de que en el evento de 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 del dmv me llamó la atención que fue menor el número de personas que acudieron y me llamó la atención de que también según se dice los organizaciones a organizadores no permitieron el acceso a los creadores de contenido a la sala de de donde ellos este monitorean y todo esto pero en nueva york no hubo esto yo no sé si son del mismo grupo no lo sé yo desconozco de este tipo de cosas pero en nueva york realmente yo vi mayor organización yo vi mayor seguridad yo no vi a nadie protestando afuera de de nueva york eran colas es más habían personas molestas porque no las dejaban de entrar porque decían que llevaban un ticket necesitaban llevar un ticket cuando les habían dicho de que la entrada era libre lo mismo que hicieron en el dmv que tenían que llevar un ticket cuando dicen que la entrada es libre si a vos te dicen que la entrada es libre para que pedís que lleven un ticket solo dicen ellos que es para ver cuántas personas van a llegar pero si vos decís la entrada es libre y a la hora y la hora estás pidiendo un ticket no se te hace pues feo pues eso sí yo lo puedo señalar que sucedió en nueva york pero por lo demás organizativamente de seguridad y todo en nueva york para mí fue fue un evento muy bueno porque yo estuve ahí en lo que observé en los vídeos del dmv a mí se me hizo un poco diferente y más con todo este tipo de problema pero sigamos viendo es eso es lo que no comparto mirar es lo que no comparto yo lo de felipe wright tyson de que él habla él habla como una gran autoridad como que fuera chavis habla él se siente él se siente el reventor de nuevas ideas y ese tipo lo que era un gamer hoy que vio y se aprovechó me entiendes de que los únicos creadores de contenido que veníamos apoyando al presidente era cinco tv marcelo larín y tu servidor aquí viejo y por qué no habíamos otro y por qué nos apartaron ustedes escuche esto se me hizo más que interesante felipe wright tyson antes de ser un creador de contenido de política según lo que dice según lo que está diciendo en sus palabras roberto silva era una persona que jugaba videojuegos un gamer es alguien que juega videojuegos y que se dedica a hacer este tipo de contenido me llama la atención porque pues tampoco lo miro como tan chiquito para ser un gamer va ni tan o sea tan jovencito pero dice roberto silva con lo que está diciendo de que este señor eso es lo que era no no era una persona que generaba este tipo de contenido y él viene y ataca como porque los apartaron a usted y solamente se quedó él que mira viejo nosotros a nosotros viejo recordar que siempre hay algo siempre hay grupos que les dan publicidad siempre hay grupos que vienen y te dicen que ofrecen publicidad mira que en vez de que de que se le pague publicidad a otro le vamos a pagar y yo no estuve de acuerdo yo tengo un vídeo si quieres que lo mando yo tengo un vídeo donde felipe wright tyson él mismo dice de que y menciona mi nombre que si roberto no quiere bueno porque yo les dije no señores aquí no se trata de agarrar contratos aquí es lo que se trata de seguir trabajando por el pueblo salvadoreño nosotros como youtubers somos creadores de contenido y ganamos de las visualizaciones de nuestros vídeos del apoyo que nos da nuestra gente linda de la diáspora y hijo de madre o sea roberto silva está abriendo una caja de pandora bastante delicada porque en sus palabras está prácticamente diciendo que hay un grupo de youtubers que tienen un contrato para llevar publicidad y esto no les permitiría ser imparciales ni hablar de ciertos temas ya que se deben a una marca publicitaria o a un patrocinador en exclusivo interesante este tipo de situación que está revelando roberto y también diciendo felipe wright tyson tiene un contrato un costarricense con un contrato de publicidad de el salvador porque necesita el gobierno de salvador un un costarricense quien contrató a felipe wright tyson para generar contenido a favor del presidente si ya vemos miles de personas que lo hacemos y al estilo will salgado de choto ponga atención en todo lo que está sucediendo en este momento se lo se lo pido por favor y antes de crear hate escúchelo 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 y no se requiere de agarrar dinero de nadie bro que lo conoce bien roberto silva cómo estás mi hermano te saluda al barrio me da permiso de poder platicar contigo al aire hola hola buenas noches hola al barrio si hombre buenas noches podemos conversar un poco y aclarar algunas dudas que tengan por ahí de algo muchas gracias muchísimas gracias roberto parece parece que esto lo vuelven a poner vamos déjeme déjeme vamos mira mira álvaro pues al final al final sin ofender a nadie y sin mencionar nombres ni apellidos ha habido un gran problema que ocasionaron sólo una persona perdón ocasionó todo este problema y y sea como se ha descarrilado viejo se ha descarrilado porque aquí quizás todos estamos mal informados de lo que pasó pero vos decís una cosa felipe wright tyson dice otra cosa el otro youtube era ya dice otra cosa a mí me contaron otra cosa si igual te recordar yo te estaba platicando hoy te decía álvaro mira pero esta onda no es así como como te han dicho hay muchas versiones pero yo no estoy de acuerdo viejo que que por una persona que cometió todo ese error se estén llevando por las patas al presidente a nosotros como ustedes nos dicen la boca porque hay hasta nosotros salimos chispeados pues porque nosotros porque nosotros hemos creído en este proyecto respetando lo que vos crees respetando lo que cree el profesor julio ahí respetando lo que ustedes creen si vos has visto no 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 espéreme espéreme tantito voy a poner mi cámara espéreme déjeme un momento yo aquí aquí lo voy a decir y y lo voy a decir muy claro yo no respeto estas basuras tal vez otros creadores de contenido y yo respeto sus puntos de vista pero yo a esta basura no lo respeto ni mucho menos al culo de tambo de gas yo no voy a respetar a estas personas que no sienten respeto por el pueblo salvadoreño ni sienten respeto por mi presidente es algo que yo se lo digo públicamente y lo he expresado muchas veces álvaro para mí es una de las personas más despreciables álvaro méndez para mí es una persona que realmente es una 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 persona que 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 en lugar de llenarnos de orgullo como salvadoreño nos llena de vergüenza así lo digo pero pues cada quien tiene derecho a opinar y roberto si usted opina de eso así perfecto pero yo a esta mierda ni por las cruces le doy diferente viejo hay veces me cachimbo se me sale el indio brother pero acá me incomoda ver a felipe wright tyson viejo que no sabe ni explicar no sabe ni hablar brother encubriendo encubriendo siempre a una persona o sea por encubrir a esta persona viejo insulto a todos los que venimos siendo fundadores de nuevas ideas no no insulta todo mundo brother si roberto sólo me quiero agregar algo cuando yo te digo lo que pasó hay una gran diferencia en las otras historias es que yo viví la historia yo estuve ahí cuando pasó todo y puesto esa diferencia yo estaba a la parte de freddy martínez y a la parte actual maría la parte de cecilia o sea yo conozco la historia porque la viví no es que me lo ha inventado este este felipe se está inventando todo yo estuve ahí con la historia sino yo te logro comprender al barrio aunque no estoy aunque no comparto muchas cosas de tu programa y todo álvaro vos sos chambroso es que álvaro no se le puede creer porque es chambroso álvaro pero lo que sí comparto es de que cuando yo te reclamé a vos y por teléfono verdad yo te reclamo mira este tiempo y no me decís no lo ves esto mira esto pasó así esto pasó azar y logramos coincidir al final como había pasado todo este desmadre álvaro y quién fue la persona que cometió el error de llevarse a estos niños sin autorización a un evento político ese fue el peor error y estamos y estamos en y esto nos afecta pues nos afecta todo aquello me entiende de que hemos creído en este proyecto del pueblo salvadoreño con nuestro presidente y viene ahora un par de personas un par de youtubers viene una persona me entiende que no puedo mencionar el nombre de esa persona te dije porque ya me intentó demandar una vez acordate que aquí sólo demanda hablan sólo de demanda y que mira pero no vale la pena que por una persona no podamos todo el proyecto viejo todo el proyecto de nosotros yo sé que vota en contra y que tal vez son fiel ser enemigo desde el presidente verdad no te gusta el trabajo del pero mira viejo ese problema se pudo haber resuelto calladita la boca siempre ahora ahora roberto yo me incomodo y te pregunto también a ti cuando este señor felipe wright dice que lo culpable fueron estas señoras que estas señoras no pertenecen a nuevas ideas que son unos personajes que hagan una actividad y que y que lo hacen mal todo que no saben de logística y como queriendo desligar a estos diputados que vinieron acá te pregunto te molesta a ti que quizás mañana toda un evento y de repente la culpa se le echan a roberto silva porque él mereció mentira pero pero cuando no pero si yo cometí el error si yo lo cometí el error tengo que afrontar el error yo solo que tiene que estar hablando un extranjero que tiene que estar diciendo un extranjero acerca de 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 del país del salvador porque tiene que estar un extranjero tan involucrado en política interna de un partido salvadoreño mi pregunta y sin tirarle hate al señor felipe wright tyson sería señor felipe wright tyson porque no se nacionaliza salvadoreño para que pueda participar de lleno dentro de la política salvadoreña porque por ley está prohibido que usted se esté involucrando en algo que no es de su competencia porque usted no es salvadoreño usted puede hablar muy bien del salvador y querer al salvador pero se denota la situación y yo sé que a muchos les va a incomodar esto porque quieren mucho a felipe pero seamos honestos roberto silva a muchos no les agrada pero roberto silva es un salvadoreño nacido en el salvador que lucha por su pueblo a su manera a su estilo y se ha cometido errores los ha pagado hasta con cárcel pero en el caso del señor felipe wright tyson mi pregunta sería no será que él no tiene una lucha a favor de costa rica de donde él tiene orígenes costa rica que se está hundiendo siempre estamos a favor que en el mundo hayan muchos creadores de contenido haciendo contenido a favor y mostrando lo que se está haciendo en el salvador pero es muy diferente cuando un creador de contenido como felipe wright tyson se involucra en la política y crea un nicho directo de del salvador porque él no es salvadoreño o será que felipe wright tyson sabe que es correrse de las maras será que felipe wright tyson le mataron un familiar por las pandillas será que felipe wright tyson conoce que es salir huyendo del salvador con una mano adelante y otra atrás con todo respeto y sin deseo de ofenderlo simple y sencillamente a mí se me hace raro y lo que está diciendo roberto en este momento se me hace interesante que él tiene un contrato de pago por publicidad y por eso él habla pero porque se está metiendo tanto en la situación partidaria sigamos viendo álvaro ok hay que socarla pero aquí aquí si vos ves aquí si vos ves le tiran la pelota a freddy y que freddy mira yo te lo dije freddy en parte tiene un poco de culpa también porque él tenía que hacerse responsable porque llamar la atención llamar la atención y decirle miren porque llevaron a estos niños allá y aquí esto y esto va y a esta persona que se llevó a los niños sin permiso pues que le caiga todo el clavo a ella pero culpar fíjate que yo me estaba te acordás que yo te conté aquí no es para álvaro te acordás que yo te dije allí había hasta prohibición que llevaran grupo de música había una prohibición álvaro dijiste también había una prohibición que no llevaran música y estas y esta persona aparece con este grupo musical con un montón de niños que iban a un evento cultural volverte una pregunta y que se desligue y que este empresario también álvaro se desligue creo que también es un poco de inmadurez tal vez en otra vez tratar de corregir y decirle a las personas bueno venimos a un evento cultural les hemos conseguido tantas visas y todo esto porque mira álvaro a mí hasta me dijeron de que esta persona esta persona hasta había había conseguido un como le llaman un canopi en ese lugar cierto es cierto es muy ahí no sé qué estaban haciendo en el canopi no sé si se vendían carne no me interesa pero ese era el negocio entonces qué pasa o sea también están negociando con los niños totalmente de acuerdo lo dijiste y se dijo una cierto una pregunta roberto te habla el señor victor padilla oye tú vienes y haces que una sola persona es la responsable este señor youtuber o ayer en el vídeo él acusó a dos grupos de nuevas ideas que eran nuevas ideas y otras nuevas ideas y otras nuevas ideas él acusó a los dos grupos directamente grupos no estamos hablando de una sola persona él en el vídeo acusa a dos grupos diciendo que ellos hacen actividades sin autorización de de el presidente de nuevas ideas nada eso es lo que no comparto mirar eso es lo que no comparto y uno de felipe wright tyson de que él habla él habla como una gran oscuridad como que fuera chavis habla él se siente él se siente el redentor de nuevas ideas y ese tipo lo que era un gamer hoy que vio y se aprovechó me entiendes de que los únicos creadores de contenido que veníamos apoyando al presidente era cinco tv marcelo larín y tu servidor aquí viejo y por qué no habíamos otro y por qué nos apartaron ustedes y él viene y ataca todos por qué nos apartaron a usted y solamente se quedó él que mira viejo nosotros a nosotros viejos recordar que siempre hay algo siempre hay grupos que les dan publicidad va siempre hay grupos que vienen y te dicen que ofrecen publicidad mirada que en vez de que de que se le pague publicidad otro le vamos a pagar y yo no estuve de acuerdo yo tengo un vídeo si quieres que lo mando yo tengo un vídeo donde felipe wright tyson él mismo dice de que y menciona mi nombre que si roberto no quiere bueno porque yo le dije no señores aquí no se trata de agarrar contratos aquí lo que se trata de seguir trabajando por el pueblo salvadoreño nosotros como youtubers somos creadores de contenido y ganamos de las visualizaciones de nuestro vídeo del apoyo que nos da nuestra gente linda de la diáspora y no se requiere de agarrar dinero de nadie bro de nadie y como felipe moja beba él no es del país pues a él que esclavo le puede salir si él no es del país él vive en eeuu es costarricense el que tiene que perder me entendés pero venir y culpar dos grupos oírme bien culpar dos grupos que yo lo que tengo entendido álvaro y lo platicamos a corta con la que estuvimos peleando ahí señor y te acordás y te acordás que yo te dije no me mencionaste los nombres yo no te voy a mencionar los nombres estas personas siempre han venido trabajando y siempre les pegan una patada en el trasero que interesante no o sea felipe ray tyson según lo que está diciendo roberto silva siente tanto poder dentro del partido de nuevas ideas y tanto derecho que habla como que si fueras chavis habla y que hay pruebas donde él dijo que si roberto no quiere no sé qué y está el vídeo roberto lo tiene seguramente en su momento lo va a mostrar pero también que aparte de esto el señor era un gamer como lo decíamos anteriormente un gamer es alguien que juega videojuegos pues no sé pues se ve que el señor está bastante mayor pero pues aún yo juego videojuegos y estoy viejo yo creo que voy a llegar a viejo y voy a seguir jugando videojuegos pero vuelve y le dice roberto él es costarricense él es extranjero no tiene nada que perder vamos a seguir escuchando estos grupos el grupo de nuevas ideas y ese es el grupo que más ha trabajado en este proyecto de nuestro presidente busqué elementos de y ahora viene este y sale viendo que hacen eventos sin permiso como crees que ese evento lo hicieron sin permiso álvaro es eso iba a ser y si no lo hicieron si vaya vamos a suponer roberto que lo hicieron sin permiso y si lo hicieron sin permiso para que llegan los diputados o porque lo que el señor lo que ocasionó felipe ray tyson lo que ocasionó el arma en este desmadre vos yo he estado viendo el vídeo de él o un grande madre ha ocasionado totalmente de acuerdo y de ahí de éste si salió aclarando ya más o menos el problema ya salió aclarando pero yo no sé cuál es el miedo y por qué no mencionan el nombre de la persona o porque yo ya sabemos quién es totalmente de acuerdo y déjame decir que le llamé a felipe me contestó vos conoces la botella era él me colgó y si es lo mismo lo mismo hace siempre él él tira la piedra y esconde la mano mira no 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 podemos estar echándole más tierra más el suficiente con ustedes de opositores hombres que atacan al presidente y a la bancada y estando atacando nosotros mismos a la misma gente de nuevas ideas ustedes siempre que trabaja contra de gente que trabajaba no puede estar defendiendo a un eric garcía no está defendiendo a una rebeca santo no está defendiendo a todos estos parásitos que se metieron al partido para estar jodiendo me entendé correcto ustedes se han pronunciado que el que de contra de reo que el roberto ustedes se han pronunciado públicamente en contra de este señor antes que no te escucho no le escucho bien julio dice no es de un víctor padilla dice si se han producido ustedes contra este señor pregunta el señor víctor padilla contra el señor contra felipe yo sí yo ahorita ya hice un vídeo tirándote un tubergazo a mí y reclamándole a felipe que no es la manera mira de subir a esta plataforma no es de llegar e insultar no va como te acordás como el roberto silva de antes no yo yo como les digo a la gente hay a cada quien que vaya al programa de álvaro méndez yo si vos ves álvaro hasta ahorita te acepté la llamada porque me estás dando la oportunidad que de mi punto de vista a mi explicación que te agradezco ahora ahora roberto te quiero hacer una pregunta bastante delicada bastante delicada y a mí me duele y te puedo decir te puedo decir a ti que nosotros nos hemos insultado entre tú y yo a escondidas como dice pero yo lo acepto porque vos soltamos ellos están peleando tus ideologías pero es ofensivo para nosotros los salvadoreños que venga un costarricense a sacarlos a ustedes meterse en el pleito de salvadoreños y que los aparte a ustedes y ande ganando plata a costilla de los salvadoreños te pregunto cómo se dejaron meter a este tipo porque tú y yo no podemos insultar al fin del campo somos salvadoreños y nos importa la patria respeto tu ideología tú lo acabas de decir respetando nosotros pero al final somos salvadoreños como este tipejo y mucho como este tipejo se ha montado en esto con los salvadoreños mi hermano espérate mira y hay que verlo desde este punto y aquí no es que él gane por hacer un nicho o sea internet es libre de que vos crees el contenido que vos querrás que te dé la gana pero lo que llama la atención y debemos sostener y mantener es que el señor actúa como un operador político del partido se reúne con gente del partido ha estado en reuniones con dirigentes del partido y lo ven como un operador político porque eso es lo que es felipe wright tyson un operador político de medios y si realmente están estas pruebas que el señor felipe wright tyson es un youtuber pagado sería un youtuber pagado por el gobierno miren yo siempre he dicho no es malo que te paguen si al final como le dijeron a roberto si le pagan a los medios de comunicación tradicional siempre y le van a pagar esto está bien que les paguen pero lo molesto del caso es que se hagan las víctimas y que no acepten lo que están haciendo si a vos te pagan por publicidad te pagan porque hables bien que te cuesta tener los huevos y decir lo que haces que no vivir de youtube pero yo los he escuchado cuando dicen sean antes alcanzo a sacarlo de mi renta porque como dos mil dolarito y con dos canales con el montón de suscriptores no somos bobos o sea los creadores de contenido sabemos cómo funciona esto pero lo interesante vuelvo y digo el problema no es que él cree sólo contenido en un nicho específico sino la participación política que él tiene es lo interesante desde mi punto de vista lo dejo a su análisis me entiendo le vamos a lograr fíjate fíjate álvaro que pues yo nosotros no conocíamos de felipe yo yo conocía a felipe wright tyson a un streamer va a alguien que jugaba videojuegos y que de repente se le da vuelta la tortilla y empieza a hablar de nuestro desde el proyecto de naiv bukele va el dios acuérdate que todos agarraron la marca de naiv bukele y empezaron más con ahí no venían con nosotros desde el 2013 echando reactamente nosotros venimos desde el 2013 desde nuevo cuscatrán apoyando al presidente bukele de repente nos pareció bien y no nos pareció sincero el señor va pero después que tuvimos unas reuniones él dividió un grupo no sé si te acordás de un grupo que nos llamamos la red bueno ustedes nos pegaban una gran disputada por ahí yo sé que te acordás pues ese grupo él ya nos habíamos dividido en dos partes más entonces él le llevaba cizaña a un grupo y le llevaba cizaña al otro grupo termina termina dividiendo dividiéndonos a todos los youtubers no sé si recordar una vez que yo me peleé bien feo con unos compañeros youtubers y los insulte todo si yo escuché el audio que son los audio si los insulte todo entonces y quién es el que estaba armando la desunión felipe wright tyson entonces al final nos divide no sé si con esto te respondo la pregunta pero yo últimamente viejo estar viendo este señor y no me importa a mí no me importa que a él estén parando publicidad a mí no me importa viejo a mí eso me va y me viene y no lo dice roberto silva lo dijo ahí te mandé el vídeo no sé si ya lo subiste ahí te mandé si es que lo tengo que lo tengo ahorita lo voy a pasar después que creo que donde él habla de unos contratos qué interesante qué interesante es qué que estas declaraciones son del tiempo cuando los youtubers trataron de unirse y crearon estos grupos y si yo le voy a ser honesto entre creadores de contenido es muy muy difícil mantener una armonía se lo voy a decir por qué porque todos pensamos diferentes muchos tienen una ideología más relajada otros somos más impulsivos a otros nos vale madre todo por ejemplo yo soy del tipo de persona que yo para putear a esta basura que tengo aquí enfrente yo con gusto lo hago y a mí que me diga que es salvadoreño y que esto mejor hubiera nacido en otro lado y no ser la basura que es de persona que se expresa tan mal contra todo lo bueno que se ha desarrollado en el país pero que hayan permitido que un youtuber extranjero llegara a dividir a los mismos salvadoreños se me hace feo y le creo porque mire aquí hay una realidad este roberto lo que tiene es que él dice las cosas como las piensa y hay gente que actúa como operadores políticos y para manipular la información posiblemente pueda ser lo que sucedió con este señor felipe wright tyson pero vamos a continuar viendo y me menciona a mí que porque yo no dice si roberto si son roberto se pone mal dice mi modo lo sacamos aquí el que la puede soy yo y ahí va a oír el audio me entiende no sé no sé no se vale no se vale esto de que estén insultando grupos de que estén insultando personas que están haciendo un gran trabajo para llevar a los diputados allá va a imaginar todos ustedes tienen otra otra verdad a que ustedes se la creen yo tengo mi verdad él tiene su verdad y usted es su verdad al final terminamos con confundiendo a la teleaudiencia a la gente que nos apoya pero la verdad es sólo una la verdad es sólo una roberto y la verdad la que mostramos nosotros con evidencia porque nosotros mostramos de vida no mira yo yo no ya con eso que ustedes mostraron yo no puedo hacer nada ni modo verdad yo te voy a decir algo perdóname pero yo no yo no creo va pero si hablamos todos coincidimos con freddy martínez como que no se ha pedido freddy hay que me disculpe va y no hay me va a venir a demandar aquí pero cometieron un error viejo bueno pero cometieron un error y lo que sí yo te digo los diputados no tienen nada que ver en esto ya exacto es que los diputados no tienen nada que ver este es un desvergue de los que organizaron el evento miren señores de nuevas ideas nuevas ideas es nuevas ideas pero ya deberían de dejar de tanta babosada y ponerse a trabajar como un solo bloque es cierto que hay mucha gente que nos cae mal porque son un hígado y que hay mucha gente que está apoyando a gente como rebeca santos y hay otros que quieren llevar a sus gallos hay otros que quieren poner a fulano a mengano y todos quieren tener una participación activa dentro del partido pero somos nuevas ideas o son nuevas ideas deberían de tratar de evitar que estos pedazos de basura vengan y traten de ensuciar la imagen de los diputados cuando no tienen nada que ver porque eso es lo que está haciendo y roberto se lo está diciendo claramente los diputados no tienen nada que ver al barito méndez que parte no entendés loca qué parte pero no es que defienda pero no tengo contrato con ningún diputado roberto que a una pregunta de una pregunta yo yo voy a un evento y de repente llega alguien y no hay comida y de repente viene alguien por ahí viene que acaba de robar una gallina cómprame las 10 pesos y yo estoy ahí detectivo que él dice que se robaron la gallina me entiende y yo me como la gallina que se robaron soy culpable yo sí o no si estaré testigo si te dijeron que la gallina de la hueviada si eso es culpable entonces los diputados sabían que esos muchachos ya no sabían que ellos sabían que ellos no sabían si en iglesia habían prohibido música ellos no sabían nada de eso yo te lo contesto yo te lo voy a explicar bien sencillo el señor martínez tiene transportación pública limusinas para transportar a estos niños le pidieron la autorización él dijo que no no tenían autorización para sacar a estos niños ni para que se movieran del hotel al estas personas llevárselos en diferentes carros de miembros de nuevas ideas están sacando a esos niños ilegalmente de ese lugar y lo que tú le estás echando la culpa al señor martínez el señor martínez hizo declaraciones públicas de lo que dijo antes que no había autorizado absolutamente que esos niños salieran entonces si se los lo van y los sacan con el director de la banda ilegalmente es el ejemplo que álvaro te dio de un robo y lo llevan a un evento político que se había pronunciado por más de una semana en las redes sociales pero no entiendo pendejos no entiendo o sea y cuál es el error de los diputados a los diputados los los invitan los llevan les ponen todo son los organizadores oye bien entiendan pedazos de basura no estamos defendiendo porque como dice roberto no tenemos contrato con ningún diputado pero si tenemos un contrato con el pueblo salvadoreño de mostrarle las noticias sin casaca y lo que ustedes están diciendo es una forma de querer darle vuelta a la tortilla a la manera que ustedes la creen no es cierto esto es cuestión de los organizadores pedazos de la vida yo no he escuchado la pronunciación de este señor para no le ha escuchado pero tengo la entrevista en las noticias del área yo 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 mira yo lo que vengo también yo no vengo a defender a nadie ni aconsejar a nadie lo que vengo a decirle abierto es bueno que tú sepas la otra versión para que tú tengas información cuando alguien te pregunte que el salvador nosotros tenemos esa entrevista que hicieron al señor en univisión y lo dice claro ahí está ahí está a eso se refiere visto para ya no es que te estén confrontando si están en la casa si está en la noche pero si está ahí no tengo ni palabras viejo ahí ya no puedo decir nada ahí que dios bendiga el salvador esperemos que este proyecto siga adelante ustedes con con su con su proyecto me entiende yo lo que es lo único que puedo opinar de esto felipe se le pasó la mano yo no sé hasta dónde fue que le dimos tanto poder a felipe para que pueda hablar por nosotros los salvadoreños a saber verdad pero yo creo que es el problema más grande lo que hizo felipe ahora ahora al inicio de la conversación entre tú y nosotros roberto decía que era preocupante todo esto que está pasando porque le daña en época de elecciones es cierto eso tanto niña este proyecto está ya sabes por qué porque estos 56 estos 56 niños tiene 50 y tienen un papá cada uno son 56 papás 56 mamás que ellos van de saber la verdadera versión también ellos van a estar confundidos porque uno dice una cosa el otro dice otra cosa el otro le va a decir no vi que nosotros le conseguimos la vida y el otro va a decir no pero mire nosotros no le dimos permiso para que fuera nadie de evento político yo estoy al cien por ciento que ellos no tenían por qué haber estado en el evento político pero ocultar vuelvo y repito culpado al grupo de nuevas ideas que organizó ese evento creo que debería de salir la persona si así como tiene valor de andar ofendiendo y que hasta me quiso ir a demandar a mí que salga y diga no mire yo la regué pero ahorita lo que quieren hacer es vender uno proteger a las malas personas y ofender a un montón de salvadoreños que creemos en el proyecto de burden allí porque le que se lo yuca pero esa es la historia de nuevas ideas en las internas por todos lados eso hace ha sido lo que ha pasado con el historial de nuevas ideas basado en los hechos internos de nuevas ideas mira lo que nosotros estamos esperando cambiando el tema que ya se van a cambiar a esta gente bien debe de haber un cambio de estructura de nuevas ideas se había se había nombrado para tres años ya más de tres años y no se cambia de esta gente me falta que en eeuu anda haciendo y deshaciendo bien si no se puede porque a quien daña en el salvador aquí no vayan a nadie más que a nuestro país yo totalmente de acuerdo tiene la directora de nuevas ideas aquí en los eeuu y responsable de estos hechos que si no pues si una persona es la responsable de todo ese desorden bueno la directora de nuevas ideas aquí en los eeuu quiénes no no pero un poco me está hablando de wendy te acordás que acordarás que yo te dije álvaro de que wendy wendy creo que no tenía nada que ver en eso no no sé no quiero si la directora de nueva serie del grupo el elemento que hicieron allá fue el grupo de aquí de maryland aunque wendy clavivo es allá en maryland pero yo tengo entendido de que en todos eeuu hay sólo una directora pero es que es que el problema que están peleados víctor están peleados mira yo no yo no estoy muy al tanto de los problemas de eeuu ya no soy referente de ellos pero a mí me hablaron a mí me hablaron para yo hacer la denuncia de estos hipote entonces empecé a indagar empecé a indagar mira pero pero yo te voy a decir algo vuelvo y lo repito yo no estoy ni muy conocedor tampoco de los grupos y cómo están divididos pero vuelvo y digo que lo de nueva york se vio mucho mejor que lo que ha sucedido en el dnv y eso para mí tiene mucho que ver con todo respeto se lo digo a la fracción a la facción que hice este evento en el dnv yo no tengo nada contra ustedes es más yo no conozco cómo funcionan creo que conozco algunos de sus operadores políticos que a veces no les parece mi forma de ser pero yo les digo ese es el problema que ustedes a veces quieren esconder ciertas cosas y eso no está bien eso no está bien porque promocionan y permiten que estos puedan agarrarlo de esta manera vuelvo y repito a mí el evento de nueva york me pareció mucho mucho mejor que el evento del dnv y yo no sé si es el mismo que pero yo vuelvo y digo yo estoy siempre dispuesto a dar mi opinión como es pero no busco ofender a los del dnv tampoco simple y sencillamente doy mi opinión tal vez les hizo falta un poquito más de coordinación pero esto que ha pasado quizás quisieron hacer ver más pomposo el evento y realmente lo que hicieron fundenberg y tu programa y que yo no veo tu programa para volver a saber yo no veo tu programa lo que pero me fui a verlo y fui a ver el error que habían cometido todo el problema todo me refiero los youtubers nunca mencionaron el nombre de la culpable si vos porque no has visto el otro vídeo que hizo el otro youtuber ahora roberto de externa roberto que ahora pregunta y por qué me quiere iniciar la culpa de roberto no yo no sé por qué te quieren echar la culpa es que como vos también algo que pasa porque dijiste cuando vos decís yo no permití que subieran a la wendy clavijo el proyecto de toda la gente dice álvaro méndez manipuló a freddy y yo digo yo no creo que álvaro méndez en la canta roberto que tiene que ver wendy clavijo con los niños no tiene que ver nada no tiene que ver no tiene nada que ver entonces ahí es donde viene y la gente saca las conclusiones no aquí el que manipuló fue álvaro porque mira cómo habla que terrible basado en una de nosotros pues pero basado en una desregulación no más yo te considero michelo de bukele de ustedes no yo no guardo record con nadie yo solo estoy atacando a nosotros si nos caes mal perro bueno a mí si me caes mal y cuando pueda te lo voy a decir como se lo dije a chiquillo periquillo si sos un retractor un enemigo de los que luchamos por el salvador de nosotros respeto ni nada nada ni agua maje dando a la figura en este caso no hay mujer con usted yo conmigo yo todavía no tengo nada lo que me gusta que eso le digo la gente va a empezar a empezar nos pegamos unos agarrones por el whatsapp bueno compartir lo que yo te digo yo no comparto lo que vos decís y bueno pero ahí vamos mayor siempre le digo a la gente ustedes sólo disfruten el show y vámonos para sí señor de álvaro va y ahí la gente no lleva a nadie obligada a tu programa pues ahí la gente llega porque quiere roberto por eso pero roberto por eso es que este felipe le quiere echar la culpa a esta gente organizadora que lo dijo el que no saben hacer de nada de logística y por el miedo de involucrar a los diputados por eso se quiere desligar este muchacho mintiendo la gente que los organizadores fueron los culpables miramos al final con tanto de madre hasta hasta más me confundí yo no me la verdad que las palabras las palabras de felipe eso se confunden bien porque porque él terminó contando a más personas y sólo fue una y yo que le he hecho el clavo a ser viva porque freddy debería ser más duro también y decirlo hombre ya tenemos el patrón dinero de estos hipotes procuremos ya no volver a cometer este error y para adelante sigamos en los eventos que los niños van a tener y ahí me miró un poco de inmadurez empresarial de este freddy martínez pero que mira 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 roberto sacar visa no es fácil pagar 25 o sería con 25 cuartos de hotel para meter este montón de niños no es fácil buscar transportación no es fácil darle comida es lo mejor no es fácil o sea yo lo entiendo porque yo soy productor de festivales y se anda una gran presión entonces cuando uno trae a alguien uno confía que va que va a respetar los acuerdos porque los traes con una visa me entiende y todo cae bajo la responsabilidad de este señor cualquier cosa que pase es responsabilidad de este señor yo te puedo decir aquí al aire que culpa pero hay un contrato bálvaro perdóname hay un contrato donde los niños no pueden ir a un evento en su navidad político hermano la visa dice que a promover la cultura del salvador porque si decir que venía un evento político y cultural no te la dan no te roberto no te lo que no te la dan si es sencillo por eso te da es una invitación yo he mandado invitaciones yo traje a la selecta de playa una vez para que vengan a promover el talento de nuestro país y venga el folclore con esa con esas palabras con esa invitación te dan una visa para promover la cultura hemos traído bastante gente si yo le digo a esta gente que viene a un evento político no te la dan hermano imposible que trabaja de eeuu una visa para promover política y si participa en eventos políticos que no sean culturales el señor se puede meter en problemas legales acá y te dejo este dato roberto no te voy a mencionar qué grupo pero un grupo famoso el salvador que los trajeron con visa de turistas y estuve en una discoteca aquí en el área metropolitana que se llama el cusco les pusieron el dedo que estaban tocando y los les cancelaron la visa y ahí te dejo este otro dato wicho domígue el actor de novela que me vino a trabajar con una visa de turistas más consiguió visa de trabajo la vista es específica entonces si esto se tiene que respetar tu consejo para estos muchachos que yo sé que nos están viendo y un consejo para felipe roberto me da yo no le puedo dar consejo a un viejo interesante sería de verlo si realmente pero si es un evento cultural bueno cultural bueno si es un evento político la verdad tiene que dejemos de ser estúpido por un momento y que nosotros no tenemos yo no le puedo consejo a él yo no le puedo consejo hago yo no te puedo acordarte que nosotros cuando debatimos debatimos y no te doy consejo ni vos me das consejo no nos agarramos y ya feliz tuya es una criaturita hay a cada quien me entiende yo con esto no les digo no lo sigan síganlo pero el tipo de alguna manera ha apoyado ha apoyado este proyecto me entiende pero yo consejo no le puedo dar porque ya está viejo y ya casi prevuelve me entender y no probable ningún consejo lo que sí puedo decir es de que acá hay una persona culpable y no quieren decir el nombre y el apellido porque si es lo único quiere que te la conteste quiere que te conteste yo porque no quieren decir los detalles exactos porque esa persona va a arrastrar a todos los demás por esa razón no dicen detalles exactos no creo que no creo porque esta persona si estas personas no decir está algo cercana verdad a la estructura pero no creo yo no sé por qué la verdad no entiendo por qué este tipo de personas no las apartan bien yo no entiendo aquí ya no mira aquí ya no hay aquí en política ya no podemos ir prueba error prueba error prueba error prueba ya no ya no aquí el que la regó va para afuera pero no lo hacen yo no sé por qué vuelvo y repito yo no sé por qué felipe le echó la culpa a más de 50 personas organizadoras y no a una persona no entiende a ver ahí sea saber álvaro pero muchas gracias espero que haya quedado un poquito claro mi explicación y muchas gracias ahí a julio y a vos álvaro ya trato que usted de audiencia verdad interesante bueno estas declaraciones se estuvieron dando entre el youtube de roberto silva y el nefasto álvaro méndez saque usted sus conclusiones pero vuelvo y le pregunto con todo respeto señor felipe ray tyson porque se involucra en el movimiento político salvadoreño cuando usted no es de nacionalidad salvadoreña hace ver al partido como que necesita a operadores extranjeros para que lo apoyen porque tiene que salir a dar excusas o porque tiene usted que poner el pecho de una situación que no es una situación con todo respeto que le incumba porque esto con todo respeto le vuelvo y repito es una situación meramente salvadoreña de salvadoreños y le agradecemos el apoyo y el aporte que ha hecho siempre pero hasta dónde está usted involucrado en la política salvadoreña hasta dónde recibe usted patrocinios hasta dónde o será que va a tomar siempre esa actitud algo que nos caracteriza a muchos salvadoreños es que tenemos y decimos lo que pensamos como lo pensamos esto queda aquí a descripción a discreción de ustedes como mi público yo nada más les digo mis ciertos puntos de vista y mis opiniones recuerde que aquí usted como salvadoreño se merece estar informado y mantener ese esa opinión abierta para todo este tipo de situaciones donde no podemos dejarnos ir y no permitir que nos siga mintiendo nadie recuerde dejar su like y su comentario señores y yo soy alon guanaco y nos vemos para la próxima bendiciones